Las mejores vitaminas y suplementos para mejorar la circulación sanguínea. Desde los tejidos más cercanos al corazón hasta los más distantes como pies y manos, todo absolutamente requiere sangre para funcionar. Cuando hay problemas de circulación, la sangre no logra llegar correctamente a todos los tejidos, generando diversas molestias como entumecimiento, hormigueo e incluso puede llevar a problemas mayores como fatiga crónica. Infarto al miocardio y retraso en los procesos de cicatrización. En el video de hoy te presentamos, las mejores vitaminas y suplementos para mejorar la circulación sanguínea, para que puedas gozar de un proceso circulatorio óptimo y de una vida más saludable. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Vitamina E. La vitamina E es un nutriente esencial para la salud de los tejidos, ya que actúa como un antioxidante, reduciendo la acción de los radicales libres sobre las células previniendo el endurecimiento de las paredes arteriales. Igualmente, la vitamina E ayuda a relajar las arterias y vasos sanguíneos, lo que permite un mayor flujo de la sangre a los tejidos. Además, la vitamina E también contribuye en la producción de glóbulos rojos, los principales encargados de distribuir el oxígeno por todo el cuerpo. Puedes obtener vitamina E en los alimentos ricos en grasas, puesto que es una vitamina liposoluble, así que la encuentras en el aguacate, aceitunas, aceites de origen vegetal, frutos secos y semillas. Los suplementos de vitamina E también los puedes adquirir en cualquier farmacia, son de venta libre y con tomar una cápsula al día es suficiente. Número 2. Vitamina A. Esta vitamina también ejerce acción antioxidante, evita la oxidación de las moléculas de colesterol malo o LDL en sangre, que es la principal causa de la formación de placas de grasa en los vasos sanguíneos, que terminan por obstruir el flujo de la sangre, conduciendo también a la aterosclerosis. La vitamina A se puede obtener de diversas formas, desde alimentos ricos en beta caróteno, como los que tienen colores amarillos naturales, zanahorias, calabazas, así como en suplementos vitamínicos. Número 3. Vitamina C. La vitamina C es una de las vitaminas antioxidantes por excelencia. Previene la degeneración de los tejidos, órganos, paredes de arterias y vasos que conforman el sistema circulatorio, así como es esencial para el mantenimiento de los tejidos del corazón. Puedes encontrar vitamina C en la mayoría de los frutos cítricos y en los vegetales verdes oscuros. También la puedes adquirir en la farmacia en diferentes versiones de suplementos. Número 4. Vitaminas del grupo B. Varias vitaminas del grupo B son esenciales para una buena salud circulatoria. Entre las más necesarias tenemos el ácido fólico, vitamina B9, la vitamina B12, la niacina, cobalamina y la piridoxina, pues neutralizan la homocisteína, un tipo de aminoácido azufrado cuyo valor en sangre se incrementa con el déficit de vitaminas del grupo B y que puede generar problemas cardíacos, incrementando el riesgo de accidentes vasculares. Algunas vitaminas del grupo B son fáciles de obtener con la ingesta de vegetales de hojas verdes. Sin embargo, la B12 solo se obtiene de carnes, por lo que si llevas una dieta no carnívora deberás tomar un suplemento. Número 5. Vitamina K. La vitamina K es esencial para el proceso de coagulación sanguínea. Tener bajos niveles de esta vitamina puede conducir a hemorragias internas, a una lenta cicatrización de heridas o a un derrame sanguíneo durante una cirugía. Igualmente, la vitamina K evita la calcificación de las arterias, así como el surgimiento de venas varicosas y de enfermedades asociadas a los problemas de circulación. Puedes obtener vitamina K en los vegetales verdes frondosos, el aceite de oliva y el de soja. Si necesitas un suplemento, tu médico será quien lo recete. Número 6. Hierro. El hierro es un mineral esencial para la salud humana, pues es necesario para la producción de la hemoglobina, una proteína incorporada a los glóbulos rojos que condensa el oxígeno y los transporta a otras células del cuerpo. Igualmente, el hierro también permite la producción de la mioglobina, otro tipo de proteína que toma el oxígeno desde los pulmones y lo lleva hasta los músculos. Además, el organismo necesita del hierro para la generación de tejidos conectivos, como los que se encuentran en los vasos sanguíneos, lo que permite la regulación de la presión arterial. Puedes obtener hierro de los vegetales verdes frondosos, legumbres, carnes y también en suplementos de venta libre. Pero debes tener cuidado, jamás tomes más de 45 miligramos de hierro o podrías sufrir de efectos adversos. Número 7. L-Arginina. Esta sustancia es un aminoácido que se encuentra en carnes y frutos secos. Es también esencial para la salud orgánica, puesto que estimula la liberación de óxido nítrico, un compuesto necesario para la relajación de los músculos y vasos sanguíneos, lo que facilita la circulación. Algunas investigaciones, como la desarrollada por la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud en Lombard, sugiere que los suplementos de L-Arginina pueden reducir la presión arterial sistólica y diastólica, pero necesita ser acompañada de vitaminas del grupo B para que sus efectos sean importantes. Los suplementos de L-Arginina se pueden adquirir sin prescripción médica. No obstante, lo más frecuente es que el médico lo recete para el tratamiento de problemas cardíacos o de la presión arterial. Número 8. Ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 son sustancias que participan en múltiples procesos dentro del organismo, pero lamentablemente no es producido por el cuerpo humano, por lo que se requiere su ingesta diaria. Los beneficios que el omega-3 ofrece a la salud son variados, desde la conformación de las membranas celulares, protección de células y neuronas, reducción del nivel de colesterol malo y triglicéridos en sangre, hasta favorecer la liberación de óxido nítrico necesario para la relajación de los vasos sanguíneos. Lo ideal es que puedas obtener omega-3 de fuentes naturales como los pescados grasos de origen silvestre, los mariscos, los frutos secos, semillas de lino y chía, entre otros. No obstante, como la obtención de buenos niveles de omega-3 con la dieta suele ser baja, los médicos suelen recetar un suplemento de omega-3, especialmente en caso de afecciones cardíacas. Solo ten en cuenta que para que el suplemento pueda brindar los beneficios esperados, debe tener al menos 400 miligramos de ácido eicosampentainoico, EPA, y ácido decosaexainoico, DHA. Número 9. Calcio y magnesio. Estos dos minerales también son esenciales para la salud del corazón y el mantenimiento de un buen proceso circulatorio. El calcio es necesario para los huesos, previene la osteoporosis, evitando que el calcio se adhiera a las arterias, mientras que el magnesio impulsa la asimilación del calcio, previniendo la arritmia. Además, el magnesio participa en más de 300 funciones orgánicas, entre las que destacan la relajación muscular y de los vasos sanguíneos, lo que conduce a un mejor proceso de circulación. Puedes obtener ambos minerales de los vegetales y carnes, pero también puedes tomar un suplemento. Número 10. Capsiacina. Su principal beneficio para la salud circulatoria es que contribuyen en la reducción de la inflamación de los tejidos, así como combate los radicales libres, debido a que genera un incremento de la temperatura corporal. La capiacina también facilita la dilatación de las venas y arterias, lo que mejora el flujo sanguíneo. Si gustas, puedes obtener este compuesto de los pimientos picantes, los chiles y otras variedades como los pimientos de cayena. Pero si no resistes la intensidad de su picor, también puedes optar por un suplemento. Número 11. Quercetina. La quercetina es un antioxidante perteneciente a los flavonoides. Este compuesto ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, favoreciendo la circulación, ya que mejora la condición de los vasos sanguíneos afectados por la aterosclerosis. Además, gracias a su acción antioxidante previene el deterioro del resto de los tejidos, que permite el flujo sanguíneo, así como del corazón. Número 12. Polvo de remolacha. El polvo de remolacha es un suplemento obtenido de las mismas remolachas. Su acción sobre la salud circulatoria consiste en incrementar la producción de óxido nítrico, lo que incide en una mayor expansión de las venas, arterias y vasos sanguíneos, facilitando así el incremento del flujo sanguíneo. Puedes obtener el beneficio de las remolachas haciéndolas más presentes en tu dieta o tomando un suplemento de polvo de remolachas. Número 13. Canela. La canela es una especie muy presente en diversas recetas, especialmente en la elaboración de dulces. No obstante, esta especie contiene compuestos que benefician la salud circulatoria. El cinamaldehido y el ácido cinámico son los compuestos de la canela que actúan en la relajación de los vasos sanguíneos, ya que incrementan la producción de óxido nítrico, a la vez que contribuyen en la disminución de la inflamación. Igualmente, investigadores del Departamento de Farmacología del Colegio Médico Ramay, en India, consideran que la canela puede contribuir en la distribución de la presión arterial. Sin embargo, aún se requieren más investigaciones en este campo. De todas formas, un poco de canela nunca está de más en tu dieta, especialmente para incrementar el sabor de los alimentos y contar con una carga extra de antioxidantes. Número 14. Ajo. El ajo tiene efectos benéficos sobre el proceso circulatorio debido a la alicina, un compuesto azufrado presente en este condimento y que ayuda a relajar las paredes arteriales, por lo que incide en la reducción de la presión arterial. Un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Médicas, Shahid Beheshti, en Terán, encontró que la ingesta frecuente de ajo puede mejorar la función endotelial, lo que incide en un mejor flujo de sangre y una disminución del riesgo de problemas cardiovasculares. Sin embargo, también se requieren más estudios para profundizar este hallazgo. Pero, si algo es indiscutible, es que el ajo tiene numerosas propiedades benéficas que pueden contribuir a una mejor salud, como su acción antioxidante, su capacidad antimicrobiana y su efecto antiinflamatorio, además del sabor que aporta a las comidas. Así que solo necesitas incrementar el consumo de ajo en tu dieta. Número 15. Curcumina. Curcumina. La curcumina es un compuesto fenólico presente en la cúrcuma y otras especias como el curry. Entre sus beneficios para la salud destaca su capacidad de reducir el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre, lo que a su vez mejora la función cardíaca. Un grupo de científicos de la Universidad de Boulder, Colorado, comprobó que la ingesta de un suplemento de curcumina durante 12 semanas continuas, mejoró la función endotelial de las arterias, gracias al incremento de la biodisponibilidad del óxido nítrico. En pocas palabras, la curcumina puede mejorar el trabajo de las arterias y facilitar su expansión, para permitir un mayor flujo de sangre. Puedes tomar curcumina agregándole a tus batidos a la leche, en infusión o incorporándola a tus recetas de alimentos. Incluso puedes apoyar su absorción intestinal, si además la acompañas con una pizca de pimienta. Pero, si estar preparando constantemente estas mezclas te resulta complicado, también puedes adquirir un suplemento de curcumina en cualquier farmacia. Número 16. Jengibre. Este rizoma también mejora la circulación, ya que hace más fluida la sangre, lo que previene la formación de coágulos y trombos, a la vez que ayuda a disminuir la presión arterial. Puedes agregar jengibre a tus comidas, lo que también le aportará un gusto diferente. También puedes beberlo en infusión o tomar un suplemento. Número 17. Lectina de soja. La lectina de soja aporta numerosos nutrientes, entre los que destacan los fosfolípidos, compuestos que se encargan de dividir la grasa en partículas muy pequeñas, evitando que se atasquen en los vasos sanguíneos y arterias, lo que reduce el riesgo de padecer aterosclerosis. Puedes encontrar la lectina de soja en complementos nutricionales o suplementos, y agregarla a las comidas y bebidas. También puedes tomarla en cápsulas. Otras formas de mejorar la circulación. Si realmente estás interesado en mejorar tu proceso circulatorio, hay otras estrategias que también puedes aplicar y que a su vez repercutirán en tu salud general. Se trata de hacer pequeños cambios en tus hábitos de vida. Ahora, veamos. Ejercítate. Hacer ejercicio incrementa el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Esto resulta benéfico porque el corazón comienza a enviar una mayor cantidad de sangre por cada pulsación, lo que incrementa el flujo sanguíneo, contribuyendo a una mejor circulación e incluso a que las moléculas de colesterol malo que se hayan podido estancar en los vasos sanguíneos sean arrastradas hacia el hígado para metabolizarlas. Aprende a controlar el estrés. Mantener altos niveles de estrés incrementa la producción de cortisol y desequilibra toda la producción hormonal, lo que a su vez afecta el resto de los organismos. Además, el estrés también tensa músculos y vasos sanguíneos, dificultando el flujo de sangre. Tienes la opción de tomar clases de meditación para aprender a reducir el impacto de estrés en tu vida. Hidrátate. Tu cuerpo necesita agua para mantener la hidratación y con ello la circulación. Si tu organismo cuenta con los líquidos necesarios, el flujo sanguíneo será constante y sin dificultades, así que procura mantenerte siempre hidratado con agua y alimentos ricos en agua. Deja el cigarrillo. El humo y los diversos tóxicos del cigarrillo afectan la capacidad circulatoria, porque obligan a los vasos sanguíneos a contraerse, disminuyendo así el flujo de sangre que pasa por ellos. Si tu salud circulatoria te preocupa, deja el cigarrillo. Eso es fundamental. Para tener en cuenta. Mantener una dieta saludable te aportará siempre los minerales y vitaminas necesarios para gozar de una buena salud circulatoria. Sin embargo, si consideras que estás necesitando potenciar tu salud con suplementos vitamínicos, de minerales o de otras especias, lo ideal es que converses primero con tu médico, para que pueda orientarte en función a un suplemento que sea realmente benéfico para ti. Puesto que si comienzas a tomar de manera indiscriminada todo lo que hay en esta lista, podrías afectar otras áreas de tu salud como los riñones, o incluso consumir nutrientes que no necesitas. Así que antes de lanzarte a una aventura de elegir diferentes suplementos, no olvides conversar con tu médico. Además, recuerda que la mayoría de estos nutrientes ya están en tus comidas. Una vez que tu médico te indique cuál es el suplemento vitamínico ideal para ti, ten cuidado de elegir solo marcas reconocidas, pues la mayoría de estos productos no están supervisados por las autoridades sanitarias de los países. Ahora que ya conoces las vitaminas y nutrientes que tu cuerpo necesita para mejorar la función circulatoria, elige la mejor opción para ti. Y luego no olvides contarnos tus resultados en los comentarios. Esperamos que este video haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares de tus mejores amigos, para que también sepan las mejores vitaminas para mejorar la circulación sanguínea. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias.